Ya lo anunciaba el inicio, el próximo día 4 de julio se estará celebrando el Día del Trabajador del Sindicato de la Administración Pública y qué placer recibir a su secretaria general, secretaria del Buró Provincial de este sindicato en nuestra provincia de Granma, Vilma Montero. Bienvenida y felicidades. Y también a Teobaldo de la Paz, un placer, héroe del trabajo de la República de Cuba y también un digno representante de este sindicato de trabajadores de la Administración Pública. Ante todo, felicitarlos a ambos, agradecerles por la presencia hoy en nuestra revista y quisiera entonces que usted nos hablara en primer lugar de qué organismos o qué entidades conforman este sindicato. Bueno, buenas tardes Alain, para ti y para todos los televidentes. Nuestro sindicato aglutina 48 organismos. Sería muy difícil mencionarlos a todos, pero solo decirte que son los organismos que controlan, dirigen y organizan la vida económica, política, social de una provincia, de un municipio y un poquito más. Porque también atendemos el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Por eso te digo, y un poquito más. Es un sindicato muy heterogéneo, pero que además influyó, y antes que tú me lo preguntes, influyó mucho en que Granma fuera a ganar a la sede del Acto Nacional por el 26 de julio. Estamos seguros de eso. Por tanto, la felicitación es doble y el agradecimiento también a tantos trabajadores. Son 48 organismos, lo cual dice que hay una masa enorme de trabajadores, los cuales también en el desfile del 1 de mayo en este año vimos una gran masa compacta de trabajadores de este sector, muy entusiastas además, lo cual indica que de verdad hay deseos de seguir haciendo por nuestra patria, por nuestra revolución y por este merecimiento de la provincia como sede del Acto Central por el 26 de julio. Entonces quisiera que usted nos hablara también de este papel, a ver, ¿cuál es la importancia que usted le ve al esfuerzo que han realizado los trabajadores del sector durante el 2019? ¿Cuáles son los principales indicadores quizás que pudieran decir que el Sindicato de la Administración Pública forma una parte imprescindible en este resultado? Bueno, en el año 2019 y bueno, finalizando el 2018, a raíz del 21 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, a nuestro sindicato de Estado Inmerso en una tarea muy importante, que es lograr que sintamos que cada trabajador siente el valor que hoy tiene el trabajo para poder lograr la prosperidad personal, pero también hacer que nuestro socialismo triunfe y en eso nuestros trabajadores tienen un papel muy importante. Nos hemos dedicado también en el año 2019 a buscar, no solo a buscar, a encontrar y a poner en práctica las principales reservas que hoy tenemos en nuestros trabajadores y los colectivos laborales para lograr mayor eficiencia y poder aportar ese granito de arena que cada uno necesita para lograr el resultado que aspira no solo nosotros como trabajadores, sino el pueblo de nosotros. Esas han sido las principales actividades en las que nosotros hemos estado inmersos porque, bueno, ya te digo, es muy heterogéneo, muy difícil decir lo que cada uno tiene. Y concretarlo todo, exactamente. Y bueno, destacar que dentro de este sindicato se encuentran comunales, por eso vamos a hablar más adelante con el compañero Tío Valdora. Quisiera que usted nos hablara de cómo se inserta el Sindicato de la Administración Pública en las actividades por el 26 de julio y iniciando el verano también, me imagino, que son muchas las variantes, las posibilidades que tienen para todo el pueblo de Granma. Bueno, la jornada de este año, del día dedicado al trabajador de la Administración Pública, está inmersa en un grupo de actividades que motivan a toda la provincia y dentro de ella lo más importante es la alegría de ser sede del acto nacional. Nosotros, el sindicato, ha desarrollado un grupo de compromiso con el objetivo, primeramente de buscar las tareas que nos hacen la posibilidad a los colectivos laborales de ganar de ser colectivos ganadores de la condición de ganadores por el 26 o colectivo centro en 26 o centro por más. Eso lo hemos ordenado a partir de las principales tareas que deben de desarrollar en cada una de las misiones de los colectivos laborales, impulsando esa alegría de los trabajadores porque además son los que van a llevar la alegría al pueblo. Y hemos logrado que ya hasta la fecha se hayan declarado 28 organismos en 26 de julio y en toda la jornada estamos logrando que nuestros centros de trabajo busquen cuáles son esas tareas que tienen que hacer para lograr esa condición que además nos da el entusiasmo y nos da el compromiso de seguir avanzando y de poder seguir yendo por más. Vilma, ¿y cómo han organizado este tema ya de la celebración como tal el próximo día 4 de julio? Si tienen un acto central, ¿cómo lo van a hacer? ¿En qué lugar? Iniciamos las actividades el día 27 del mes de junio y el día 4 vamos a hacer las actividades centrales. Hemos estado reconociendo a aquellos trabajadores que cumplen 20 o 25 años en el sector con resultados sobresalientes con la distinción Enrique Har, que es el martir de nuestro sindicato y que además está cumpliendo aniversario cerrado de su natalicio 90 años. Y hemos decidido cuáles son los trabajadores que hoy tienen esta condición pero que además se la hayan ganado. Vamos a reconocer siete colectivos distinguidos a nivel nacional que ya también los hemos divulgado y vamos a cerrar la jornada en un gran acto en Manzanillo. En la sede del acto provincial. Manzanillo porque también está dentro de los municipios que le dieron a Granma la posibilidad del acto. Un municipio muy competitivo, con mucho deseo de hacer y vamos a cerrar un gran acto frente al gobierno, a la sede del gobierno municipal con todos los trabajadores del municipio de Manzanillo. Con mucho entusiasmo. Bueno, pues entonces la felicitación llegue desde aquí, desde Frecuencia 12, a todos los mazanilleros por obtener la sede central del acto provincial por el día del trabajador de la administración pública. Muchísimas gracias, Vilma. Deseamos entonces que sea todo un gran provecho ese día de jolgolio, de entusiasmo, de seguir demostrando que el compromiso por más, como dice nuestro primer secretario, vamos por más, por un 26, que ya tenemos la sede, pero nos compromete a seguir trabajando con más merecimiento de lo que puede ser un 26 de julio. Entonces ahora sí quiero conversar con Teobaldo. Gracias de verdad por estar con nosotros. Reitero, héroe de la República de Cuba, que nos honra hoy con su presencia y pertenece justamente a este sindicato que el próximo día 4 estará de aniversario. Y quisiera entonces iniciar conociendo un poco sobre su vida y su obra. ¿Cómo usted inicia? Porque sabemos que viene del sector campesino y luego es que se inserta en comunales. Hábleme de sus inicios para luego conocer todo este arsenal de reconocimientos que tiene Teobaldo de la Paz para beneplácito de todos los gran meses. Bueno, buenas tardes a todo el colectivo. Este, es un poco triste la historia del inicio mío trabajando, comenzar a trabajar en los servicios comunales. Ya, yo era padre de dos niños y yo era de la Sierra Maestra. Vine y vayamos buscando trabajo para mantener esos dos niños y a la esposa. Y hice un recorrido por las empresas de comunales. Allá hay una plaza, apareció una plaza vacante de barbero, yo creía que era barbero. Y me hicieron las pruebas para darme la ubicación. Y me dijeron que sí, que tenía bastante conocimiento de la actividad, pero que debía traer el certificado del noveno grado terminado. Y no quise mentir. Yo no tenía noveno grado, yo lo que tenía era séptimo grado. Y se lo dije a los directivos, no, yo lo que tengo es séptimo grado. Incluso hubo personas que me dijeron, consíguete un certificado. Yo no, no, no. Si no tengo el noveno grado, no debo coger la. No lo tengo, la honestidad por encima de todo. Ya medio arrepentido, me iba para la sierra a seguir haciendo las actividades que realizaba en la sierra maestra. Y me topé a quien vaya a un amigo que trabajaba en comunales, que nos conocíamos de antes. Y me preguntó qué hacía por aquí, le dije lo que me había sucedido. Y dice, y es que si aparece otra plaza, tú no. Y yo le digo, no, no, en cualquier plaza, en ganando dinero honradamente, que no sea robando, yo estoy de acuerdo a trabajar. Y entonces él fue el que me dijo que me podía ayudar para, que yo no sabía lo que quería decir comunales. Que él me podía ayudar para que trabajara en comunales. Y hasta él me metió miedo. Él me dijo, mire, es una actividad que la última carta de la baraja es menopreciada, la gente lo critican, le bocean esto y le bocean lo otro. Y bueno, yo lo único que tengo miedo con el bocen en la calle es que soy ladrón. Pero que soy trabajador de cualquier actividad que sea honradamente. Y le dije, no, no, eso a mí no me importa. Y bueno, acepté. Y con orgullo comencé diciendo que era triste. El comienzo mío en comunales. Y con orgullo digo hoy que es un sector que no me lo he podido quitar de encima. Porque aún me jubilé y yo todos los meses saco un día y voy a la tripulación con la que yo trabajaba y trabajo el día con ellos. Porque le echo menos a los compañeros, le echo menos a la actividad que realizaba y el vínculo que tenía con la aprobación donde prestaba ese servicio. Oiga, muy emocionante la historia de Teobaldo, héroe del trabajo de la República de Cuba. Y no por gusto se ve todavía este sentido de pertenencia con el sector al que le ha dedicado la vida. ¿Cuántos años ha trabajado en comunales? Trabajé 38 años. 38 años en comunales. 38 años en comunales. Sino que también tuvo varias funciones, varios cargos. Hábleme un poco de esto también. Sí, bueno, quizá por un problema hereditario. A los poquitos días de yo hacer contrato trabajando en comunales hubo una reunión y entonces iban a subir la norma. Incluso no tenía yo conocimiento de lo que era subir la norma. Pero en la misma reunión pregunté, vean acá qué es lo que es subir la norma. Y me dice, no, que ustedes tenían que recoger seis metros en el día, seis metros de basura para ganarse el salario que se gana. Y ahora lo van a subir a nueve metros. Y entonces yo llamé al director. Más trabajo todavía. Antes pedí la palabra públicamente, llamé al director y me dijo, vean acá, ¿qué argumentos tienen ustedes para subir esa norma? Y entonces... Ahí mismo lo cantaron. Él me dijo, mira, Teobaldo, que el aprovechamiento... Y dije, no, 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 yo creo que primero hay que hacer un estudio. A ver de verdad lo que tiene que sacrificarse un hombre para en vez de seis metros recoger nueve y después se sube la norma. Y como ellos me vieron con aquella facultad que yo discutía con el director... Con liderazgo, con fuerza. Buscando una solución para que no nos llevan tan tenso. Me preguntó, no, tú eres el que no vas a representar a nosotros en el sindicato. Y yo, si yo, yo no sabía tampoco de sindicato. Yo de eso no conocía nada. Pero bueno, acepté el cargo. Y empecé entonces como secretario de una sesión sindical que estuve 12 años en eso. Uy, qué bien. Siendo el secretario de una sesión sindical. Sí, pero además de en el trabajo, usted también se ha destacado en la vida en la comunidad. Porque sabemos que usted también ha sido delegado de la circuncrición. ¿En qué lugar ha usted ejercido esta noble labor de la revolución? ¿Y cuántos años estuvo como delegado también? Bueno, realmente es hasta medio raro el decirlo. Cualquier objeto que brille es detectable de cualquier ángulo. Y entonces quizás por mi actitud ante el trabajo. Y en la cuadra donde yo vivía, cuando se hablaba de limpieza, como no le temía el trabajo, yo si no estaba en mi centro, trabajaba en la cuadra, yo bajaba a la limpieza. Cuando había reunión del CDR, con lo que no anduviera correctamente, yo lo planteaba y con argumentos de buscar la solución, no de que se me diera cargo, sino de buscar la solución a los problemas que se hiciera. Eso fue creando una confianza dentro de la comunidad. Y viene entonces la propuesta para delegado de la circuncrición. Y entonces por acá, por mi trabajo, a representar a mis compañeros de trabajo en los congresos, poco a poco fueron cogiendo confianza las personas en que yo podía representar. Y bueno, por un problema de principio, nunca me negaba que no, que no, que no. Aceptaba y aceptaba. Bueno, todavía en la altura no me ha sido fácil, he tenido que ir soltando poco a poco algunas cosas, pero lo digo con honor. ¿Cómo llega Teobaldo a ser diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular? Bueno, yo he recibido varias sorpresas en mi vida, algo inimaginable. Fíjese si fue sorpresa para mí, que estaban leyendo la lista, lo estaba analizando la Asamblea, y cuando me mencionaron el nombre mío, yo no me puse de pie, pues yo pensé que era otra persona. Que estaban locos, no puede ser, no puede ser. Y yo no me ponía de pie porque pensaba que no podía ser. Que no podía ser. Pero ya después que la Asamblea lo aprobaba, ya eran los candidatos que iban a la boleta, y entonces quien decidiera el pueblo si votaba por ellos o no, fue tremenda sorpresa. Nunca me lo imaginé ni en sueño. Qué bien. ¿Cuánto tiempo estuvo usted, cuántos periodos de mandato estuvo usted? Bueno, tuve tres mandatos que es igual a 15 años, los mandatos son de 5 años. Tuve tres mandatos consecutivos siendo diputado de la Asamblea Nacional. Bueno, pues nosotros lo queremos felicitar a nombre de todo el colectivo, también a nombre de todos los trabajadores de su sindicato, porque usted siempre va a pertenecer a la administración pública, ¿verdad, Vilma? Y queremos felicitarlo doblemente porque hoy Teobaldo de la Paz está de cumpleaños. Un aplauso para él. Muchísimas felicidades. Gracias. A nombre del colectivo, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Le deseamos muchísima salud a usted, también a su familia, y que siga aportando de esa manera, por favor, acompáñenos acá, que siga aportando con ese espíritu de victoria, con ese deseo de seguir dando el sí por la patria, de seguir guiando, de seguir apoyando en cada tarea, ¿verdad, Vilma? Pues entonces le agradezco a ambos por su presencia, os felicito a todo el sindicato de la administración pública por su día, el próximo 4 de julio, y nos vamos después de la pausa con más, pero ahora vamos a felicitar a todos los que estén de cumpleaños, incluyendo, por supuesto, a Teobaldo. Vamos después de la pausa con Balbino Terra.